En cámaras de seguridad que he borrado al momento en el que este delincuente con textura delgada y al parecer de poca edad ingresa al gimnasio infantil la casa del bambino y se lleva consigo un portátil y un video bin de este centro educativo. El día de ayer a la tarde fuimos víctimas del amigo del ajeno aquí en el colegio del bambino, se metieron y nos robaron un portátil y un video bin, pues gracias a Dios no fue nada así mayor pero si fue perjudicial para el colegio. Los propietarios de este centro educativo aseguran que no es la primera vez que esta persona ingresa para hurtar elementos de este gimnasio infantil. Si ya sabemos quien es, incluso ya BRBC se ha metido al colegio en el mismo individuo, ya sabemos quien es, ya están las cámaras que lo grabaron y pues falta esperar que la policía estuve en su debido proceso. Las autoridades ya cuentan con los videos y la denuncia respectiva de este caso mientras que los afectados esperan que se realice prontamente la captura de la persona que realizó este hecho delitivo.